Mientras se vive una oleada de críticas por el trabajo y los resultados de la CONADE, evidente en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, un recinto deportivo de primer nivel se hunde en el abandono en Irapuato. El Centro Paralímpico Nacional, en el cual únicamente se desarrolló parte de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2012 y un torneo regional de atletismo, acumula cinco años de desatención de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que lo han convertido de un inmueble deportivo de primer mundo a un auténtico elefante blanco, e incluso en un objetivo para la delincuencia. La promesa de levantar este recinto data de 2004 durante el gobierno federal de Vicente Fox. Fue en 2011 cuando comenzó su construcción, la cual estuvo valuada en un principio en 500 millones de pesos, aunque no se concluyó y se invirtieron únicamente 379 millones. El 23 de marzo se dio el arranque de obra por parte de las autoridades vigentes en ese momento, el director de CONADE, Bernardo de la Garza, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva y el alcalde de Irapuato, Jorge Estrada Palero. Un año después, el 28 de marzo, el propio presidente de México en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, inauguró la primera parte de la infraestructura, la cual tuvo una inversión de 179 millones de pesos. En una segunda etapa se invirtieron 200 millones más en las casi 5 hectáreas de terreno que ocupa el recinto. Sin embargo, con la salida de los personajes políticos que formaron parte de su construcción, el Centro Paralímpico Nacional se convirtió en el hijo incómodo de las autoridades y desde 2013 el gobierno federal, estatal y municipal se han enfrascado en una contienda por exculparse y repartir responsabilidades. El tiempo ha transcurrido y la situación se mantiene. En octubre de ese año, el ayuntamiento de Irapuato aprobó la solicitud del entonces alcalde Sixto Cetín Azoto para la creación de una comisión que se encargue de gestionar que sea la CONADE quien se haga cargo de la administración del centro. A finales de enero de 2014, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, fue tajante y dijo que la responsabilidad directa es de la propia CONADE y no del gobierno del estado. Desde entonces, las posturas del gobierno han sido la misma y aunque se han realizado algunas reuniones, nunca se ha llegado a un arreglo para solucionar la problemática. Al siguiente mes, la Comisión del Deporte de Guanajuato, a través de su titular Isaac Piña Valdivia, también expresó su incapacidad presupuestal para mantener el centro paralímpico. Durante esa época, el director general de la CONADE fue Jesús Mena, quien fijó su postura en torno a que correspondía al gobierno municipal el hacerse cargo del mantenimiento y administración. Entonces, la CONADE dio a conocer cinco convenios de colaboración para la edificación del inmueble, en los cuales se atribuye la posesión al municipio de Irapuato. La desatención al recinto ha provocado que el centro haya sido víctima de los ladrones en al menos tres ocasiones en los últimos años. En mayo de 2014, ladrones hurtaron la instalación de cobre. Un año después, se llevaron material eléctrico, bombas de agua y finalmente, en el presente año, se robaron cableado y hasta los inodoros. Durante los cuatro años de existencia del Centro Paralímpico Nacional, se reportan hasta 13 millones de pesos en pérdidas. Desde su inauguración, han pasado dos presidentes de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tres titulares de CONADE, Bernardo de la Garza, Jesús Mena y Alfredo Castillo, dos gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez Márquez, tres alcaldes de Irapuato, Jorge Estrada Palero, Sexto Cetina y Ricardo Ortiz. Y a la fecha, todos se siguen pasando la bolita sobre la responsabilidad del recinto. En los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, México solamente pudo conseguir tres medallas de plata y dos de bronce, para ubicarse fuera del lugar 30 del medallero, mientras que en la primera semana de Juegos Paralímpicos se han obtenido cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce, para ubicarse de momento fuera del top 10 del medallero. Luis Omar Morales, Zona Franca